Nosotros nos dimos cuenta, y seguramente ustedes en Bogotá también, de que las personas les estaban entregando el cuerpo de su fallecido hermetizado, es decir, el proceso que el ministerio recomienda es una serie de bolsas, de sitios donde se hermetiza para que no haya riesgo, y luego le entregaban las cenizas. Imposibilitaban la violación, imposibilitaban la ceremonia religiosa, y eso hacía que las personas perdieran una cosa fundamental en el duelo, que es el apoyo social. Si ustedes y nosotros nos ponemos a revisar, cada vez que perdemos un ser querido, o incluso cada vez que perdemos algo valioso, lo que hace la sociedad es desarrollar solidaridad con nosotros. Si le quitamos esa solidaridad a la gente, que es el mecanismo que hemos construido desde que somos seres humanos, incluso antes de denominarnos como nos denominamos actualmente, si le quitamos eso a la gente, le estamos quitando el mejor tratamiento para el duelo. Entonces, ¿qué proponemos? Puntualmente, promover la virtualización de los servicios funerarios. Hombre, Sebastián, que eso no es lo ideal, que no es lo que me gustaría. No, es que no puede ser lo ideal, porque esta situación no es ideal. Pero para ti es más fácil aceptar que tu papá o tu mamá murió. Si tú logras ver la transmisión en streaming de la ceremonia religiosa, o del carro fúnebre, o de las honras fúnebres, así no ves nada. Si no ves nada, es más difícil construir aceptación. De hecho, en Medellín hemos trabajado con algunas iglesias, estamos transmitiendo las ceremonias religiosas en calidad, en algunas ocasiones 4A, con buen sonido y con todas las medidas de bioseguridad. No es porque queramos hacerlo por capricho, no, es porque sabemos la importancia que eso tiene para el psiquismo de las personas que están atravesando un duelo. Gracias.